Hermosas aquí su camarón les voy a resumir el update fácilmente lo más que deben saber así al plus plus y sin estar ahí pensando mucho Este update fue un semi update lo quiere decir que no es el update completo ya que el update será de nivel 75 La razón yo creo que es porque todavía siguen trabajando en él, siguen todavía viendo cómo le van a hacer Ya si se han dado los nuevos dungeons son solo nivel 75 en legendario Si lo haces normal es como el nuevo dungeon que hay es como un minijuego en sí, no es un dungeon normal como puede ser Pero resumiendolo todo, el update nivel 75 tengo entendido que va a salir hasta dentro de dos semanas Que es lo que publicó Gamelob en su página oficial de Facebook y dijo que va a ser cuando salga el nuevo dungeon también así mismo ¿Por qué les digo esto? Mucha gente piensa que esta ropa piensan que es la T5 La T5 sí, pero esta ropa es la que te dan en el minijuego Es un minijuego, no es un dungeon en sí, es un minijuego del tesoro Por eso mucha gente está confundida, por eso mucha gente piensa que esa es la T5 Gente no gasten dinero comprando eso, no gasten sus tabs yendo a farmar eso Ya que va a ser como el otro nivel anterior, nivel 70 Si recuerdan, nos dejaron caer lo que fue la ropa azul al principio que lo comprabas Yendo a hacer las dailies de los jefes del mundo Y nos dejaron caer luego la T4, la T3, disculpen Y luego la T4 así mismo Ya que teníamos que farmear todas las cosas Lo que yo digo es como, como les digo A ver, espérenme Es como en mapas En mapas, primeramente, si recuerdan Empezamos lo que sería del 50 al 60 Se me fue el mapa, se me fue la onda, se me fue la olla Empezamos en Unders, empezaba del nivel 60 No sé por qué ya dice ahora nivel A Empezabas del 60, bueno, del 50 Empezabas del nivel 60 Yo no sé por qué dice, a lo mejor ya Luego fue este, el segundo mapa En el cual van a sacar las nuevas mazmorras Bueno, me refiero, o sea, como sacaron las nuevas mazmorras Como fue todo ese desmadre Ya para completar tu T4 Eso es lo que yo pienso que va a ser Son en pasos los Así mismo, si se dan cuenta Aquí nada más, hay una mazmorra Que es la de acá Que es el minijuego, que lo cuentan como dungeon Y está la mazmorra principal De aquí, yo lo que pienso es De que yo he ido a matar a los mobs Y no ha salido ningún mob Me dio a, así como este Quiero decir así, no me dio este Por ejemplo, ningún material para craft Y eso que maté un chingo Solo me daban ropa He vendido Me daban así como ropa nada más No me daban o Unas madres parecidas a las de Epoch Que creo que son como unas Que decían que solo es para Para las quests Y todo ese desmadre Para las misiones So, en poca resolución El update Espérenlo al 75 Es como un semi-update Mismo GameRoof lo dijo No, no La T5 Que piensa mucha gente que es Ojalá la quiten Para que nos hacen gastar La neta dinero O la gente que le Que le echa feria No es mucha la diferencia Este, yo la que sí La arma que sí quedaría Es la nueva que salió La de Nigel Esa sí se ve bien chingona So, esto de mi parte nenas Pues no hay nada bueno ahorita Hasta este momento La gente también Déjenles explico rápido Las gemas Cómo funcionan Las gemas Por ejemplo Yo ya intercambié una Pero nada más La diferencia Y si ven ahora es ordinaria Es verde Es como si fuera Una de estas gemitas Esta gema Va a ser como si fuera Una de estas gemas Así Así de feo Está el asunto O sea Va a ser un huevo Conseguirlas todas Por ejemplo Esta que uno decía Que era épica Ahorita mismo Te la vas La intercambias Y por ejemplo Yo tenía esta de Stray Y la cambié Nada más para hacerles Así una Una demostración La cambié Y me dieron Una nueva Una gema Que tendré que juntar Ahora Tres gemas De este mismo nivel Tendré que juntar También lo que es Otra vez Las gemas Para que se me hagan azules De estas Por ejemplo De estas mismas Pero ahora en azul Así como lo puso Gameloft Y ahora va a ser Un desmadre Bien machín Por eso Si se dan cuenta En la next shop Todo está Lo de gemas Para quitar Está casi El 100% Al 70% Casi al 100% Como digo Casi al 100% Off Los almas Igual Porque ya No las vas a ocupar Muchas cosas De aquí No las vas a ocupar No estoy seguro Que se vaya a ocupar O que vaya a dropear Para el craft No sé si Vaya a ser Las de Dios O vayan a ser Estas chingaderas Pero ya no las O las esencias De época O sea No estoy seguro Pero si va a ser Un huevo Y la mitad del otro En el nivel 75 Así que es todo De mi parte Recuerden darle like Suscribirse Comentar Y cualquier duda Háganmelo saber Creo que alguien Me había dicho Que les ayude Con el ticket Sé como Mucha gente No sabe Cómo Game of Les responda De volada Mucha gente No lo sabe Así que yo Se les voy a hacer Un video De cómo ustedes Saber O cómo ustedes Podrán Tener lo que es Este La ayuda De Game of Rápido En menos de 24 horas Menos de 24 horas En serio Así que es todo De mi parte Nenas Hay unos videos Se watchan Se cuidan Adiós